¡Suscríbete al canal! La Xcala apoyan en la campaña Abrigamos la Xcala, donde ofrecen apoyo a varias comunidades del Estado con artículos como cobijas, ropa abrigadora y desayunos a niños. La meta de este año es de mínimo 700 cobijas. También invitan a dar un donativo voluntario como artículos de despensa o cobijas.